¡Ay! El amor, el sentimiento que llena nuestras vidas y que nos permite encontrar la otra mitad. Al menos eso es para la mayoría, pero a pesar de hacernos sentir bien, destata una serie de situaciones o conductas que generan la guerra de los sexos. A nosotras, por ejemplo, nos molestan muchas cosas que son comunes en la mayoría de ellos. ¿O no? ¿Acaso a usted no le desagrada que deje la toalla húmeda en la cama, la ropa tirada y que prefieran ver un partido con los amigos antes de llevarla a una cena romántica? Pero bien, como mujer ya sabe todas las que faltan, pero ¿se imagina qué es lo que ellos odian de nosotras? Ponga atención, porque en gente como tú reunimos las seis conductas femeninas que según los hombres son las más desagradables de nuestro género y que incluso son causales del término de una relación. La primera es nuestra capacidad de administración y que, al parecer, ellos no valoran mucho. Mi amor, acompáñame a ir de compras. Acuérdate que hoy día está de cumpleaños mi mamá. ¿Pero no podemos ir mañana? El cumpleaños es hoy. ¿Y si vamos en dos horas más? ¿Cuánto se acaba el partido? Ahora. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Que me lleven a un supermercado y se ponen a ver todo, 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 todo lo que encuentran en el barrio y todo hecho en el carro. Terminan ahí diez horas en el supermercado, seis días enteros en el supermercado. No te dan ni cuenta y está encerrado todo el día en un supermercado, no. Que te obliguen a ir de compras, porque es una lata de compras. Yo cuando voy a comprar, voy a comprar lo justo y al lugar que tengo que comprar, no pasearme por todo el supermercado. Voy de compras cuando realmente necesito algo y no como entretenimiento. Que te obliguen a ir de compras. ¿Encerraste en un mall? No, o sea, me decían que se iban a comprar, viejas que están todo el día, para comprar un par de zapatos, viejas que están todo un día vendidos. Y después se quejan de que no hacemos cosas juntos. Parece que lo mejor será ir de shopping con la... Increíblemente es la forma en que les comunicamos las cosas. Que hablen sin parar, por supuesto, hace falta que se... Que hablen sin parar, porque aburren a la larga. Que hablen sin parar. Estoy durmiendo en una siesta y le digo, lo mío, no, y... Y descansar y... Y hablan, y hablan, y hablan. ¿Cómo que hablamos mucho? Es que simplemente ellos nunca tienen algo que contar. Y nosotras que solo queremos contarles todo lo que nos pasa. ¿Sabes? Estoy aburrida con lo que hacer aquí en la casa. Así que quiero trabajar. No, no voy a trabajar. Quiero estudiar, quiero estudiar un... Pero quería. Y así podemos poner un salón de belleza aquí en la casa. No, mejor que no en la casa, no. Tendría que arrendar un local. ¿Y tú me ayudaría? Claro. Sí. No, mejor no voy a arrendar el local. Quiero estudiar enfermería. Sí, eso, enfermería. Pero no, andas a la casa. Ya, esta es la clásica. Ellos aseguran que todos somos celosas, pero convengamos en que ellos son los que dan motivos para hacerlo. Oye, ¿qué estáis mirando? Estaba mirando, no. No, estáis desubicado, ten más respeto. Oye, pero... Que sean celosas es bien complicado. Que sean celosas, o sea, que te hacen con tu compañera de trabajo, hasta con las feas viejas. Acompañado de los celos, los hombres dicen que somos inseguras. ¿No será mucho? Ya, perfecto. Entonces quedamos mañana a la una y nos juntamos a la reunión. Ya, perfecto. Ok, que estés bien. Nos vemos. Me vuelvo a buscar agüita. ¿Quieres un vasito? No puedo. Ya, me voy a tirar. Que sean muy inseguras, también creo que mata cualquier pasión. A menos que hayan razones para, pero siempre que uno se porte bien, y no haya por qué ponerse inseguros. Que sean muy inseguras. Yo creo que ese es el tema... Hoy por hoy la mujer realmente tiene la misma atribución, y realmente... Y si esto es un gran respeto para las mujeres, pero el tema de seguridad yo creo que es el tema más complicado. Ponga atención al quinto lugar, porque ellos aseguran que es la peor conducta de nosotras. Que no respeten el espacio personal. Creo que es básico una relación de confianza sana y entretenida. Que no respeten el espacio personal. ¿Por qué? Porque... A uno como hombre le gusta pensar en construir con sus amigos, disfrutar, ir al estadio. Entonces que te invaden, a mí no me gusta. Personalmente. Que no respeten tu espacio personal. ¿Por qué? Porque te invaden. Por lo menos te he acostumbrado, yo a mis 41 años estoy soltero, y por algo estoy soltero, porque cuando se empieza a meter más de lo que corresponde, ya aún lo saturan hasta acá. Siguen siendo ricas igual, pero... Y te ponen el tema que menos querís, ¿cachai? Y por qué esta cuestión... ¿Con quién hablaste? Y... Y celosa más encima, realmente no. Pero... No, pues bueno. Es así, hay que aceptar, no más, realmente, pero... Pero tenerla... controladita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo les fue la pega? Bien, bien. Qué bueno. ¿Almorzó, me imagino? Sí, ya almorzé. ¿Y qué almorzó? Pasta. Y me imagino, ¿fue solo o con alguna compañera? Eh... Un par de compañeros. ¿Y a qué hora has salido del trabajo? Hace unos 20 minutos. ¿En qué te viniste? Un taxi. Ah, no. Y con la última sí que se pasaron. Ahora dicen que el sexo es nuestra mejor arma y que la usamos para manipular cada situación. ¿Será tan así? Creo que es terrible. No, no... Menos mal que no... No ha sido el caso. No he tenido la oportunidad de... Que me suceda, pero... Me imagino que si una amiga me hiciese eso, yo... Nada, un bravo, un bravo. Porque estaría como... Siento no usado, no sé. Que usan el sexo como... Como un arma. Porque son calculadoras. ¿Qué es eso? Ellas no lo... Ellas no se dan cuenta, pero les sale natural... Eso de manipular. Pero... Siempre manipulan, no solamente el sexo, todo. Te manipulan, viejo. Te extorsionan, te sacan plata... No, eso es lo peor, viejo. Mi amor. Sí, linda. ¿Qué está leyendo? El hombre del fútbol. Ay, no. Muy poco. Oiga. ¿Sabes? Se me acabó el perfume. Mira, tú, ¿no? ¿Me compraría otro? Un poco caro tu perfume. No está. Sí, linda. Y... Sí, linda. Pues sí, linda. ¿Tendrán razón y de verdad somos tan frías y calculadoras como ellos aseguran? Bueno, lo importante es que si lo dicen, por algo será. Y debemos tratar de recapacitar al respecto. Para que la relación sea tan grata para nosotras como para ellos. Altos sacones, niña.